Por lo general, cuando se habla de los abdominales, la gente piensa en el famoso six-pack o los cuadritos del abdomen. El nombre anatómico de estos cuadritos es rectoabdominal. Sin embargo, este no es el único músculo del abdomen. En total son cuatro músculos y todos son igual de importantes para tener un abdomen fuerte, sobre todo en calistenia. El primer músculo y el que está más profundo en el abdomen es el transverso abdominal. En la siguiente capa tenemos al oblicuo interno. En la capa más superficial, cerca de la piel, está el oblicuo externo. Y en medio se encuentra el rectoabdominal que mencioné anteriormente, ubicado de la siguiente manera. Las funciones de estos músculos son flexionar la columna hacia el frente, flexionar la columna hacia los lados y rotar la columna. Bien, estas acciones son funciones secundarias, ya que la función principal del abdomen es la de mantener tu cuerpo en una posición sólida y estable, previniendo cualquier movimiento de la columna y la pelvis. Si solo trabajas tu abdomen a través de ejercicios de flexión de columna, puede que aumentes tu masa muscular, pero esto no quiere decir que tengas un abdomen fuerte. Además, estos ejercicios no tienen una transferencia a movimientos más avanzados como el front lever o full planche. Dicho esto, lo primero que debes saber antes de realizar cualquier ejercicio es aprender a activar la musculatura abdominal. Si no sabes activar correctamente la musculatura abdominal, no vas a trabajar de manera eficiente el abdomen. Por el contrario, vas a llevar la carga a otros músculos que no nos interesan. Además, esto puede generar problemas como dolor de espalda. Para ello, acuéstate en el suelo boca arriba con las piernas flexionadas. Para activar el abdomen, inhala profundamente y luego exhala. Realiza una retroversión de cadera. Es decir, tienes que girar la cadera para que la espalda baja esté plana tocando el suelo. Y aprieta fuerte la musculatura abdominal. Ahora, eleva las piernas y tus manos manteniendo la espalda plana y el abdomen fuerte. De esta forma, los abdominales están contraídos para mantener una posición sólida y estable. Lo suficiente como para resistir un pequeño golpe en el estómago. Tienes que ser capaz de aguantar en esta posición un tiempo mínimo recomendado de 30 segundos sin perder la retroversión de cadera, o sea, sin arquear la espalda. Sin importar el ejercicio que vayas a hacer, tienes que realizar la retroversión de cadera y mantenerla en todo el movimiento para trabajar correctamente el abdomen. Una vez ya sepas activar la musculatura abdominal, ya puedes empezar a trabajar otros ejercicios para el abdomen. Dicho esto, si buscas en internet encontrarás cientos y cientos de ejercicios de abdomen. Pero no todos trabajan de la misma manera y no todos son igual de eficientes. Por lo tanto, podemos dividir los ejercicios para el abdomen en ejercicios compuestos y ejercicios de aislamiento. En los ejercicios compuestos, el abdomen tendrá una gran activación. Sin embargo, este no será el músculo principal del ejercicio. En los ejercicios de aislamiento, el abdomen no será el único grupo muscular que se trabajará. Pero en este caso, sí será el músculo principal del ejercicio. En los ejercicios compuestos, tenemos a los básicos, como las flexiones y las dominadas. De hecho, según los estudios de electromiografía realizados por Brett Contreras, las dominadas con agarre supino fue el ejercicio con la mayor activación del recto abdominal. Pero recuerda que tienes que mantener la retroversión pélvica para activar el abdomen, ya que se pueden realizar las dominadas con la espalda arqueada. Esta posición no necesariamente está mal, pero no es la más eficiente para trabajar el abdomen. De hecho, para activar aún más la musculatura abdominal, tienes que realizar las dominadas en posición de élcid. Si tú todavía no eres capaz de realizar las dominadas en élcid, hazlo con las piernas dobladas. Otra forma para aumentar la activación del abdomen con los básicos es realizando estos ejercicios a una mano, debido a que se disminuye la estabilidad del cuerpo, así que el abdomen tiene que trabajar más para evitar movimientos de rotación. En los ejercicios compuestos también se encuentran ejercicios más avanzados de calistenia, como el front lever, full planche, la bandera humana, entre otros. En los ejercicios de aislamiento tenemos dos categorías. En la primera categoría se encuentran los ejercicios que trabajan los movimientos de la columna, por lo tanto podemos clasificarlos por movimiento, flexión, flexión lateral y rotación. En la segunda categoría se encuentran los ejercicios que trabajan la estabilidad de la columna y por lo tanto evitan su movimiento. De igual manera podemos clasificarlos en anti-extensión, anti-flexión lateral y anti-rotación. Como la función primaria del abdomen es la estabilidad de la columna, vamos a empezar repasando esta categoría. El primer ejercicio y el que considero el más básico es el hollow body. De hecho, se pueden usar como continuación al ejercicio para aprender a activar la musculatura abdominal. Por lo tanto, la primera progresión es con los pies arriba y los hombros ligeramente elevados. Para progresar extiende poco a poco las piernas y después los brazos por encima de la cabeza. El siguiente ejercicio es la famosa plancha abdominal. Este ejercicio es bueno para principiantes, pero a medida que vayas mejorando la fuerza del abdomen no será igual de eficiente. Si ya puedes aguantar más de un minuto con buena técnica, lleva al cuerpo cada vez más atrás, para aumentar la longitud de la palanca y por consiguiente la dificultad del ejercicio. Los siguientes ejercicios son el L-Seed y las elevaciones de pierna. El L-Seed es la versión isométrica del ejercicio y las elevaciones de pierna su versión dinámica. Puedes realizar estos movimientos en unas paralelas o colgado de una barra. Quiero recordarte que en este ejercicio no estás trabajando el abdomen por la acción de levantar las piernas, ya que los músculos que se encargan de levantar las piernas son los flexores de la cadera. Cuando eleva los pies, estás incrementando la longitud de la palanca y por lo tanto el abdomen tiene que trabajar más para estabilizar la columna. El cuarto ejercicio es la rueda abdominal. Este es uno de los ejercicios que a la gente más le cuesta realizar con una buena técnica. Por esta razón, este no es un ejercicio para principiantes. Si tú eres un principiante, te recomiendo que empieces primero por la plancha abdominal y domines su técnica antes de pasar a este ejercicio. Cuando ya domines este ejercicio sobre las rodillas, puedes progresar a la rueda abdominal sobre los pies. Y recuerda que también puedes hacer este ejercicio con unas anillas. El último ejercicio de esta categoría es el Dragon Flag. Este tampoco es un ejercicio para principiantes, así que procura dominar el Hollow Body antes de pasar al Dragon Flag. Hay dos formas de realizar este ejercicio y dos formas para progresar. La primera forma de realizar este ejercicio es isométricamente y puedes progresar modificando el ángulo de tu cuerpo con respecto al suelo. Entre más vertical esté el cuerpo, más fácil será el ejercicio y entre más horizontal, más difícil. También puedes progresar cambiando la longitud de tu cuerpo. Entre más agrupado esté, es más fácil y con el cuerpo extendido es más difícil. De igual manera puedes realizar este movimiento dinámicamente de las dos formas mencionadas anteriormente. Si quieres ver un tutorial completo de este movimiento, te recomiendo el video de Saturno Movement. El video está en inglés, pero en mi opinión es el tutorial más completo sobre el Dragon Flag en YouTube. El ejercicio de esta categoría es la plancha lateral. La primera progresión se realiza con las rodillas apoyadas. La siguiente progresión es sobre los pies en el piso y la progresión final con los pies elevados. Un ejercicio que entra a esta categoría de antiflexión lateral es la bandera humana, pero recuerda que este no es un ejercicio de aislamiento, ya que el abdomen no es el músculo principal de la bandera. El ejercicio de esta categoría es el Press Palof. Lo puedes hacer en anillas o TRX. Empieza colocándote en esta posición, con la anilla o TRX en tu pecho. Tienes que estirar tus brazos hacia el frente y volver a la posición inicial, evitando la rotación del tronco. Ahora vamos a repasar los ejercicios de movimiento de columna. En esta categoría tenemos a los crunches abdominales y las elevaciones de rodillas. El primer ejercicio es el crunch convencional. Procura no confundir este ejercicio con el sit-up. En el crunch convencional solo estás flexionando la columna. En el sit-up estás levantando todo el torso y por lo tanto estás trabajando además los flexores de la cadera, lo que no nos interesa. El crunch convencional es similar a la plancha abdominal en cuanto a la dificultad del ejercicio. Si eres principiante lo puedes realizar, pero una vez que vayas progresando dejará de ser eficiente. Además, como he mencionado varias veces en el canal, realizar más de 40 repeticiones seguidas de un ejercicio deja de ser óptimo en cuanto a la hipertrofia muscular. El siguiente ejercicio son las elevaciones de rodillas. Este ejercicio es similar a las elevaciones de pierna, pero en este caso trabajas el abdomen a través de la flexión de columna y no solamente como estabilizador al elevar las piernas. Puedes realizar este ejercicio en el suelo, de hecho así se le conoce como crunch invertido. En este caso no levanta los hombros sino la cadera. También puedes realizarlo en barras paralelas y colgado de una barra. Una versión avanzada de este ejercicio es el toast to bar, como las elevaciones de pierna pero tienes que subir los pies hasta tocar la barra. Por último tenemos al hollow body crunch. Este se puede considerar como una combinación entre el crunch convencional y el crunch invertido, ya que levantas tanto los hombros como la cadera. Por lo tanto trabajas el recto abdominal completamente de manera aislada. En esta categoría tenemos a la versión dinámica de la plancha lateral, las elevaciones en plancha lateral. Puedes realizarlo sobre el codo o sobre la mano para aumentar el rango de movimiento. El segundo ejercicio de esta categoría son las elevaciones laterales de rodillas, como puedes ver en la pantalla. En la última categoría se encuentra un ejercicio conocido como el limpia parabrisas. Puedes hacer este ejercicio en el piso o colgado de una barra. Ya revisamos todos los ejercicios. Como pueden ser muchos, ahora te voy a dar una guía para que sepas qué ejercicios realizar de cada categoría según tu nivel. En la base de nuestro entrenamiento se encuentran los ejercicios compuestos, los que tenemos que darle la mayor prioridad, como las dominadas y las flexiones. Recuerda que en mi canal he explicado las progresiones para principiantes de estos y otros ejercicios básicos. Puedes buscarlos abajo en la descripción. En el siguiente nivel se encuentran los ejercicios de aislamiento que cumplen la función de estabilizar la columna. Y en la punta, los de menor prioridad, se encuentran los ejercicios de aislamiento que cumplen la función de mover la columna. Para que tengas esto más claro, puedes seguir esta guía básica según tu nivel. Recuerda que esto es una simple recomendación. Cada persona es diferente. No todos tienen los mismos objetivos y no todos progresan a la misma velocidad. Úsalo como una guía que tienes que adaptar según tu caso específico.